Fíjate. Fíjate. Hace unos días estaba en un café y estaba escuchando ahí por un ladito. Estaban hablando de las resoluciones del próximo año. ¿Resoluciones? ¿Las metas? Sí, o sea, New Year's Resolution. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a cambiar? ¿Qué queremos mejorar? Y me pongo a pensar en qué queremos que suceda en publicidad del próximo año. ¿Qué nos imaginamos que va a suceder el próximo año? Y pensé que podía ser un muy buen tema para platicar contigo. A ver, veamos. ¿Te parece? Claro. Muy bien. Hola, hola, mi nombre es Javs Azufé. Yo soy Giovanni Lobato. Y este es un episodio más de Pláticas en Casa. Entonces, como te decía, creo que el próximo año viene con muchos cambios. Creo que este año trajo cosas asombrosas desde ChatGPT, el inicio de la inteligencia artificial ya basada para nosotros mortales, que pudiéramos usarla, ¿verdad? Porque existe desde hace muchísimos años. Entonces, ¿qué viene el próximo año? ¿Tú qué opinas? ¿Qué va a cambiar? ¿Qué esperamos para la publicidad, para los medios digitales, para la tecnología? Ok. Sí, definitivo todo eso. O sea, y creo que eso es obvio. Es un tema de tendencia. Inteligencia artificial. Diseño, video, creación de contenido basado en inteligencia artificial. Creo que eso va a aumentar muchísimo el siguiente año y va a dejar de verse como trampa. O sea, como ya no es una trampa de parte del diseñador o de parte del productor, ya no es un shortcut, va a ser parte de los contenidos que tendría que generar una agencia. O sea, ¿tú crees que ya va a empezar como a normalizarse este proceso o aceptarse? Sí, sí. Vas a ver que durante el año que viene va a haber un par de marcas en fechas cruciales. Un día de las madres, un 14 de febrero. Marcas como Hershey's, marcas que de alguna manera tienen un alcance global que seguramente ya han estado experimentando durante estos meses con diseños generados, con videos generados por inteligencia artificial. Y ya va a haber una campaña. Digo, al mes de que se lanzó la posibilidad de, mediante prompts, generar video, ya había una campaña totalmente hecha en videos de inteligencia artificial. Pero en México creo que todavía no lo vemos bien. En México creo que todavía nos genera un poco de desconfianza. Yo espero y creo que el siguiente año eso va a cambiar. Ok. Yo también creo lo mismo. Porque de otra forma, digo, tenemos que adaptarnos y tenemos que creer que estas nuevas tecnologías están aquí y se van a quedar y tenemos que aprovecharlas de la mejor manera. Obviamente, o sea, hay mucha gente que va a utilizarla, no de la mejor manera, pero es parte de lo mismo. Lo mismo decían del internet, lo mismo decían de las redes sociales y aquí estamos. Pero fíjate, esto mismo va a generar una ola de contenido generado por usuarios. Ella era una tendencia, pero creo que también va a ser algo que de alguna manera incline a que las mismas marcas favorezcan el contenido generado por usuarios. Ella era algo, o sea, más que interacción, es literal. Tú produce contenido para mi marca. Sí, o sea, volver el contenido mucho más personal, hacerlo más orgánico, si lo quieres llamar así. A lo mejor fue este año que utilizábamos el Be Real, que fue un boom de un par de meses para ser reales, ¿verdad? Y creo que fue un par de meses que sucedieron, 20 o 23 con esta red, y pudo haber funcionado mucho, después ya tuvo una caída libre. Pero creo que la esencia de ese tipo de redes sociales, que es mostrarse más como lo que somos, como persona de marca, ¿verdad? O sea, la marca es una persona y quién es esta persona. Creo que es algo que viene este 24 y que deberíamos adoptar. O sea, que sí sea un cambio que debemos hacer, hacer humanas a las marcas con las que trabajamos. Te voy a decir que viene y el que no lo vio venir, literal, no está ni consumiendo, ni produciendo, ni tiene una idea de qué está pasando. Venga. El TikTok empresarial. Todas las empresas el año que viene, sí o sí, tienen que brincar a tener un perfil en TikTok. Estoy 100% de acuerdo. No hablo de que hablemos de la empresa como tal. Es, tiene que ser un portal, tiene que ser un vehículo para transmitir ideas, para generar valor y para tener interacción con la comunidad. Sí. De ahí podemos dirigirlos a otras redes, Instagram, Facebook, a página web, y algo crucial también. Te voy a decir por qué. Porque estoy seguro que el año que viene es eso. Porque todo lo que sucedió este año con las iniciativas del, ¿cómo se le llama? Social Network Commerce, es decir, el e-commerce integrado dentro de las redes sociales, en Instagram y en TikTok. Claro. De hecho, la evolución de TikTok que venía de ahora tener tu propio marketplace dentro de TikTok, o sea, está muy interesante porque hasta dice que viene a causarle problemas. Ah, no, claro. A ver, eso. Porque está súper sencillo y que cualquier creador de contenido puede empezar a comercializar su merch, o el producto, o lo que se te ocurra. O sea, así como llegó Rappi en algún momento, Uber Eats, a establecerse como la mejor forma para pedir, aunque tuviera un sobrecosto, aunque de pronto tuviera lo que tuviera. El tener tantas opciones integradas en una red sin tener que salirte y buscar el teléfono y buscar entrar al sitio web y que el repartidor no vino. 100%. Entonces, eso, el efecto de la inmediatez y de que no necesitas salirte ni siquiera de la red para poder comprar algo, va a hacer que los números el año que viene se muevan de una forma muy positiva en TikTok y que no obligue, pero que motive muchísimo y que genere que empresas empiecen a voltear a ver a TikTok como una red más formal. No esa red donde están los chavos para hablarle a Generación Z. No es solamente eso. Que si bien es el mejor vehículo, no es solamente eso. O sea, ya es necesario. Y ya no solo es a la Generación Z. O sea, realmente es una gran herramienta. Se me hace que eso está perfecto. Me encanta. Venga, ojalá así sea, porque yo confío mucho en esa red social. Se me hace una red increíble, una súper experiencia, tanto para personas con personal branding como para empresas, como simplemente una persona que tiene un hobby y que quiere comentarlo y compartirlo con alguien más. Se me hace increíble. Así que me encanta esa resolución por el próximo año. Yo creo que podemos hablar de muchas, pero pensaría en que en este episodio, dejémoslo en estas tres, me parece que son las más importantes del año que viene. Tiene básicamente material o contenido creado por inteligencia artificial, marketplace dentro de la red social y el TikTok para las empresas. Esas son las claves del 2024. Ahí se van a mover todos los números importantes de las empresas, de las agencias, del consumo. Ahí va a estar eso donde quieras. Y voy a ponerte una última, un bonus track, que creo que va a ser la realidad virtual y el uso ya de realidad virtual, tanto para cualquier empresa, ya sea físico o para situaciones digitales. Ese lo practicamos para otro episodio, pero creo que la realidad virtual es algo que el 2024 va a venir a pegarle duro a todos. Va, yo creo que ese, hablemoslo en otro episodio. Venga, me parece bien. Pues bueno, muchas gracias. Mi nombre es Javs Azufé. Y yo soy Giovanni Lovato. Recuerden compartir, darle click a me gusta y campanita. Muchas gracias por un episodio más de Pláticas en Casa.